Muchas veces me consultan que tiene más calorías, el pan blanco o el pan integral o el arroz blanco o el arroz integral. Realmente tiene la misma cantidad de calorías. ¿Qué es la diferencia entre un pan integral y un pan blanco? ¿O qué es la diferencia entre el arroz integral y el arroz blanco? La diferencia es que va a tener fibra y esa fibra nos va a ayudar a sentirnos satisfechos por más tiempo, entonces va a ser que no estemos picando entre comidas. Mucha gente a dice, es que lo que pasa es que en mi casa solo se puede hacer arroz blanco porque eso es lo que come toda la familia. ¿Cómo podríamos aumentarle esa fibra a ese alimento? Lo que podríamos hacer es consumir el arroz con los frijoles, entonces eso hace que los frijoles nos aporten esa fibra y nos sintamos más satisfechos por más tiempo. Cualquier duda o consulta que tengan estamos para servirles en Slimbox, ya sea en la sede de Escazú o Corbiabat. Hola. ¿Qué te SAY? hafta, le tom rato los frijoles… LO wordisýmejájájájájájájájájájájájájájájájájcájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájás Gracias.